Menores de diferentes parroquias de Arequipa participarán en el tercer taller de formación misionera. Se trata de un espacio organizado por la Infancia y Adolescencia Misionera que se realizará durante el mes de marzo. La Infancia y Adolescencia Misionera de Arequipa organiza para el mes de marzo el tercer taller de formación misionera. Los menores de diferentes parroquias renovarán sus conocimientos bíblicos a fin de mejorar su labor evangelizadora. Los participantes en compañía de sus padres se inscriben a tiempo para no esperar a última hora. Llenar mi corazón del evangelio y enseñar a los que no conocen a Jesús. El uso de tecnologías de la información y comunicación para la evangelización. Recursos para la animación misionera serán algunos de los temas a tratar por los especialistas. Además habrá juegos y dinámicas para transmitir a los asistentes el amor de Dios. Los menores están motivados para empezar este espacio formativo con el poder del Espíritu Santo. Espero que Jesús me quiera y dar todo de mí y todo mi corazón porque Él es todo en la vida. El taller de formación misionera debe ser autorizado por los padres de familia a tiempo por medio de un documento. Este deberá ser enviado a la parroquia donde pertenece el menor.